Bien, iniciamos entonces nuestra sesión de hoy, el tema es conjuntos de nivel. Vamos a suponer que tenemos f, una función que va de a, subconjunto de rn, a r. De manera que acá, x de rn le asigno un y igual a f de x. ¿Ok? Entonces, los conjuntos de nivel de f los vamos a definir como la familia esta que está aquí, n sub f dada por todos los x que pertenecen a rn para los cuales f de x es constante. ¿Eso qué significa? Hombre, que los conjuntos de nivel los vamos a encontrar siempre en el espacio de salida. Es como una proyección de la gráfica de la función en el espacio de salida. Ustedes saben que por definición, la gráfica de esta función la gráfica de esta función es un subconjunto de rn más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son todos los todos los x, y que están en rn más 1 para los cuales y es f de x. por lo tanto, y está en r y x está en r a la n por lo tanto, los x, y siempre van a estar en r a la n más 1. Entonces, los conjuntos de nivel son aquellos valores para los cuales es decir, son aquellos valores de y para los cuales f es constante. ¿Cómo sería, por ejemplo, para funciones de f para funciones de r3 a r? Veamos los casos particulares. Vamos a suponer que f va de r3 a r de manera que a cada x, y, z le asigno un f de x, y, z entonces los conjuntos de nivel para f los vamos a definir por n su f como el conjunto miren, de los x, y, z que pertenecen a r3 para los cuales f de x, y, z es constante. O sea, miren que siempre los vamos a mirar en el espacio de salida como una especie de proyección en el espacio de salida. esto aquí lo vamos a llamar cuando se trata de funciones de tres variables las vamos a llamar superficies de nivel. Superficies de nivel. Por ejemplo, si yo tengo la función f que va de r3 perdón que va de r3 a r de manera que a cada x, y, z le asigna un f de x, y, z por ejemplo dado por x cuadrado más y cuadrado más z entonces vamos a poner aquí menos z menos z entonces los conjuntos de nivel de f son todos los x, y, z en r3 para los cuales f de x, y, z es constante. ¿Listo? para los cuales f de x, y, z es constante. ¿Pero qué significa que f de x, y, z es constante? Hombre, que esto que está acá es constante. Es decir es decir que x cuadrado más y cuadrado menos z es igual a c. Y despejándonos quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a z más c escribiéndolo más bonito sería así z más c igual a x cuadrado más y cuadrado ¿Listo? Y como todos lo saben este es un paráboloide con vértice con vértice en cero cero menos c ¿Listo? ¿Por qué? Porque una sola variable hay una variable que no está elevada a no tiene exponente y no está elevada al cuadrado y las otras dos están elevadas al cuadrado entonces es un paráboloide en z entonces si asignamos valores a c por ejemplo para c igual a 1 tendríamos nosotros x cuadrado más y cuadrado igual perdón vamos a escribirlo en el mismo orden z más 1 igual a x cuadrado más y cuadrado si c igual a 2 tendríamos z más 2 igual a x cuadrado más y cuadrado y si escribimos c igual a 3 tendríamos z más 3 igual a x cuadrado más y cuadrado si nosotros miramos que esas son gráficas en R3 si las intentamos hacer tendríamos esto por ejemplo para c igual 0 no lo coloque voy a colocarlo aquí con azulito c igual 0 implicaría que z es igual a x cuadrado más y cuadrado y ese que es azulito lo voy a dibujar con azulito tendríamos este parabolo ok ese sería para c igual 0 listo para c igual al 1 tendríamos paraboloides con vértices en menos 1 así sería por acá abajo esto sería 0 0 menos 1 entonces sería vamos a coger este y vamos a dibujarlo de amarillito este sería así tendríamos así una familia de paraboloides no dentro del otro y si quiero dibujar este de blanquito entonces quedaría por acá abajo obviamente con un buen programa de gráfica les va a quedar lo más bonito intenten hacerlo ustedes con geogebra y verán la familia de paraboloides uno dentro del otro como estas son superficies en R3 por eso se llaman superficies de nivel es decir nosotros no sabemos cómo es la gráfica de esta función no sabemos cómo es la gráfica de esa función en R4 pero sí sabemos cómo es su foto en R3 sabemos cómo es la gráfica de esa función en R3 y cómo es miren son paraboloides con vértice en Z 0,0,-0 ok tal como lo habíamos escrito aquí y si ustedes lo consideran pueden revisar un programa graficador veamos si me permite aquí ver uno vamos a usar geogebra vamos a tomar y voy a escribir Z menos C a ver qué hace perdón Z más C igual X a la 2 más y a la 2 ok y ahí están miren que para C miren que para C igual 1 como es el que te queda acá abajito que era el que nosotros hayamos dibujado de color azul miren para C igual 2 miren ya se va bajando para C igual 3 se va bajando miren como se va bajando y va conteniendo la anterior pero aquí están todos miren si le doy valores negativos a C miren como va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo si ven esas son las familias de superficies que se obtienen cuando la función f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z es una constante si miren que eso es realmente genial vamos ahora a hablar de que pasaría o como son los conjuntos de nivel como son los conjuntos de nivel cuando tenemos funciones de dos variables es decir que pasa si tenemos una función f que va de r2 a r de manera que acá x y le asigno un f de x y entonces en este caso los conjuntos de nivel de f son el conjunto de todos los puntos x y en r2 para los cuales f de x y es constante está bien por ejemplo si nosotros hablamos de una función como f de x y igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más 1 por ejemplo si hablamos de una función como esa entonces ¿quiénes serían los conjuntos de nivel? serían el conjunto de los x y que pertenecen a r2 para los cuales f de x y es constante ¿si? ¿qué significaría eso? hombre que son lo que tendríamos es que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más 1 es constante si elevamos al cuadrado ambos miembros nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más 1 es igual a c cuadrado despejando nos quedaría x cuadrado más y cuadrado es igual a c cuadrado menos 1 entonces lo que tenemos es familia de circunferencias ya no nos da superficies sino circunferencias pero esas circunferencias tienen radio era igual raíz de c cuadrado menos 1 entonces por ejemplo si nosotros decimos c igual miren que c no puede ser 0 porque si es 0 tendríamos raíz de menos 1 y eso no existe entonces por ejemplo si c es igual a 2 entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 1 si c igual a 3 por ejemplo tendríamos x cuadrado más y cuadrado entonces sería 9 menos 1 igual a 8 si c igual a 4 vamos a hacer otra x cuadrado más y cuadrado igual a 15 entonces estos son curvas por eso cuando se trata de este tipo de funciones a esto le llamamos curvas de nivel y esto tiene muchas aplicaciones en la ingeniería sobre todo en temas de topografía en la cartografía en el tema de los mapas también tiene muchas aplicaciones este tema de las curvas de nivel eso es lo que tendremos son circunferencias voy a hacer con amarillito la de radio 1 voy a hacer con azulito la de radio raíz de 8 y voy a hacer con blanco la de radio raíz de 15 ¿si ven? entonces son una familia de curvas en este caso son circunferencias y por eso se le llaman curvas de nivel ¿está bien? bueno aquí es lo que quería mostrarles para que ustedes tuvieran la idea de cómo funciona este tema de los conjuntos de nivel y de las curvas de nivel eso era todo la de la radio la de la radio la de la radio Gracias.